Entonces, esta es nuestra última sesión antes de finalizar el curso. El curso, recuerden que finaliza el día 5 y ese día, pues, durante todo el día, pues, se reciben las últimas actividades. Ya a partir de esa fecha, pues, no van a tener acceso a esta plataforma, por lo tanto, pues, ya no van a poder subir más actividades. ¿Listo? Entonces, por favor, los que están pendientes o las actividades que estén pendientes por subir, pues, las suben en estos días para poderlas evaluar. Y ya miramos, pues, ese tipo de actividades que vayan realizando. Aquí en este curso, recuerden que vamos ya en las últimas unidades. En esta parte les voy a recordar, bueno, les voy a hacer un recorderis de la parte de ordenamiento que alcanzamos a ver la última sesión. Sin embargo, ahorita, pues, les muestro otra vez ordenamiento. Vemos autofiltros y la última unidad es bastante fácil. Es una unidad que toca el tema de gráficos en Excel. Entonces, para este caso, voy a abrir estos dos archivos. Tengan en cuenta que para esta unidad o para los que no hayan hecho esta unidad 3, son dos actividades. En un archivo que es el que está marcado como 3.1 se hace ordenamiento y en el que está marcado 3.2 se hace autofiltros. Cada uno de los dos, pues, tiene su propio enlace para subirlos, su propia actividad de entrega. Entonces, no se les olvide, pues, hacer los ejercicios por separado y subirlos cada uno de los enlaces que correspondan. ¿Listo? No les vaya a olvidar mirar ese archivito y colocarlo, pues, en el orden que corresponda. En este caso, vamos a entrar entonces con el 3.1. Voy a abrir por aquí este archivito. Y este, básicamente, es el archivo que les mostraron inicialmente. Todos los archivos que ustedes vayan a manejar, no se les olvide que trae una hoja de instrucciones. En este caso, estas hojas del taller 2, pues, tienen una fuente de datos. Los datos, pues, acuérdense que nos sirven para hacer trabajos, los trabajos que estamos realizando. Y si necesitan hacer algún ejercicio aparte, pues, se puede copiar esta misma hoja. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí donde dice fuente. Bueno, está mal escrito. Dice fuente. Listo. Y en fuente de datos, le puedo decir mover o copiar. Vuelvo y selecciono fuente de datos. Y le creo una copia. Entonces, miren que aquí hay otra hoja. Pues, parece la misma en el contenido, pero tiene un número 2. Entonces, así sucesivamente, pues, yo le puedo ir generando copias a la fuente de datos. Y la ideal es que la fuente de datos, pues, permanezca quieta porque es el origen. Y a medida que vayamos haciendo ejercicios, pues, vamos creando una hoja. En este caso, las instrucciones, dice en el número 1, genere una copia de la hoja fuente de datos. Esa ya la acabamos de hacer. Y llámela ordenam1. Entonces, voy a ir a la fuente de datos que está marcado con el 2. Clic derecho. Cambiar nombre. Y aquí ya le coloco ordenam1. ¿Listo? En la parte inferior le estoy cambiando el nombre a la hoja. Yo ya sé entonces que el ejercicio número 1, pues, los voy a hacer en esta hoja. Y así, ahora sí puedo continuar con mi ejercicio. Dice, organice la tabla por zona en forma ascendente. Entonces, aquí ya nos está diciendo cuál es el criterio a tener en cuenta. La zona, que es una columna que tenemos de información. Y de forma ascendente. ¿Listo? Entonces, voy a ir a ordenamiento. Miren que aquí está toda la información. Ahí aparece la columna zona de la número C. Miren ahí que aparece también la columna. Los encabezados es la parte superior. Voy a colocarle un colorcito como para que se acuerden que ese es el encabezado en el que me estoy fijando. Y la información, pues, está en la parte inferior. Entonces, voy a ir por acá. Puede ser aquí a zona donde está la primera zona. O el primer dato que me registra en zona. Y voy a ir a la opción de ordenar y filtrar. Del lado derecho. En este orden, o en esta forma de ordenar, voy a seleccionar orden personalizado. Y miren que automáticamente él me toma toda la información. Le voy a decir que efectivamente mis datos tienen encabezado. Miren que aquí está la opción que dice mis datos tienen encabezado. El encabezado es la zona gris. Y a continuación voy a decirle cuál es la columna que me permite ordenar. Y aquí, pues, me van a aparecer unos datos en orden según y en orden. Listo. Estos son los otros que tengo que configurar. Voy a entonces a seleccionar aquí orden por. Me dice zona. El orden, el ordenar según el valor de la celda. Aunque hay otras opciones. Para el color de la celda, color de la fuente. O un ícono de formato condicional. Esto se hace cuando se aplican formatos condicionales. Y por lo general se le coloca a una celda colores. O se le coloca íconos. Entonces, esas otras opciones, pues, sirven en ese caso de que tenemos formatos condicionales. Entonces, por ahora, ahorita los formatos condicionales, pues, no son parte de este ejercicio. Podemos utilizar el valor de la celda. Y miren que aquí aparece una opción al final que dice orden de la A a la Z. ¿Sí? Y el otro, pues, de la Z a la A. Esa es la forma ascendente y descendente. Entonces, simplemente selecciono el orden que yo necesito. ¿Sí? Vamos a ver que aquí, si ustedes se dan cuenta, la zona empieza en sur, centro. Tiene varias opciones, digamos, desorganizadas. Y cuando yo presione aceptar, pues, ya va a quedar organizado. ¿Listo? Miren que aquí quedó de la A a la Z. Empieza por centro. Y más abajo. Debe continuar, pues, con la otra zona. Vamos a ver aquí dónde está la otra zona. Bueno, aquí ya empezó con la norte. Y aquí, en este caso, pues, ya está organizado por zona. Que es el requerimiento que teníamos. Pues, ya el ejercicio ya está. En este caso, el ordenamiento ya está hecho. Se hizo a través de zona. Y el criterio que uno mira, pues, es esta parte. No hay otro criterio aquí en el segundo de las instrucciones. Miren que aquí solo nos dice zona y de forma ascendente. ¿Listos? Entonces, ese es el ejercicio, pues, inicial que tenemos ahí. Al siguiente ejercicio, independientemente, mire, que también me dice que genere una copia. Entonces, me voy a fuente de datos. Le digo mover o copiar. Selecciono fuente de datos. Y el cuadrito que está en la parte de abajo que dice crear una copia. Entonces, la voy a mover un poquito. La voy a arrastrar hacia la derecha. Y ahora le voy a cambiar de nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Y le pongo ordenam2. Ordenam2. Entonces, miren que la fuente de datos en algún momento no la ha tocado. Esa es la misma fuente de datos. Esta es la fuente. Es más, le voy a colocar... Bueno, aquí no. Digamos que esta es la fuente original. La fuente 1, miren que le colocamos zona. Y en la parte superior, le colocamos un color gris. Aquí en ordenamiento, en el 2, volvámosle a colocar un color gris. Para que se acuerden. Y miren que aquí los datos no están organizados. Porque la fuente de datos, pues, no está organizada. Entonces, aquí ya podemos hacer el siguiente ejercicio. En este caso, las instrucciones me dicen que... Organice la tabla por fecha. De los registros más antiguos a los más recientes. Entonces, nos está diciendo que el parámetro es fecha. Voy a ir aquí a buscar dónde está la fecha. Miren la fecha aquí. Es la columna número B. Y aquí, pues, ese es el parámetro de ordenamiento. Bueno, aquí como la fecha sí está completa, pues, se puede hacer por esta columna. Si no tuviéramos esta columna B, pues, aquí al final hay una de mes y hay una de año. Entonces, también, pues, se podría organizar con esos parámetros. Bueno, hagámoslo con el fecha primero. Y después les muestro cómo podría ser el del otro ordenamiento. Orden personalizado. ¿Listo? Por fecha. Y miren aquí las opciones que aparecen. De más antiguos a más recientes. De más recientes a más antiguos. Entonces, teoría, pues, los más recientes son los primeros. Si no estoy mal. Y presiona aceptar. Entonces, aquí empieza por 2017. Y continúa. Vamos a ver si las instrucciones eran así. Fecha de los registros más antiguos a los más recientes. Entonces, creo que lo hizo el res. No lo cambiamos. No hay ningún problema. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Y le decimos que de los más antiguos a los más recientes. Y aceptar. ¿Listo? Entonces, empieza aquí en 2015. ¿Listos? Esa es la organización que se podría tener en cuenta. Y aquí ya el ejercicio número dos. Pues, está listo. Entonces, esas organizaciones tengan en cuenta qué me piden. En las instrucciones. Y hay que tener en cuenta qué es lo que me pide. Para realizarlo en hojas separadas. Eso es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. No sé si hayan tenido algún problema con este ejercicio. Ya saben que traten de hacer organizadito. Si dice que la hoja se llame ordenamiento uno. Pues, pónganle nombre a la hoja. ¿Sí? Y hagan ese ejercicio nada más. El que corresponda a ese ejercicio. Al ordenamiento, no sé, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Cualquiera de esos, no se les olvide, pues, realizarlo y dejarlo organizado. No se les olvide, clic derecho. Cambiar nombre. Esa opción que dice cambiar nombre, pues, ya me permite organizar cada una de las hojas. ¿Listo? Si la va a hacer, le va a hacer una copia, esta opción que dice mover o copiar. ¿Listo? Cuando le digan mover o copiar, tienen que seleccionar qué hoja es la que van a copiar. En este caso, siempre es la fuente de datos. Y le crean una copia. ¿Listo? Seleccionan fuente de datos y le crean una copia. Y hacen el ordenamiento que corresponda. ¿Bien? Para que lo tengan presente, este ejercicio, pues, es bastante sencillo. Simplemente es que lo hagan, pues, repetidas veces como para que se acuerden qué parámetros se pueden tomar. ¿Listos? Si es doble parámetro, voy a hacerlo un momento con este que estábamos haciendo acá. Bueno, hagamos una hoja diferente. Crear una copia. Bueno. Aquí sí les voy a hacer un ejercicio diferente. En este caso, me voy a basar por el mes o me voy a basar en dos parámetros. ¿Listo? Primero organizo por uno y después organizo por el otro. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este año. Y va a ser uno de los parámetros de organización. Y después me voy a meter con el mes. ¿Sí? Voy a suponer que estas dos columnas son las de organización. ¿Bien? Entonces, voy a seleccionar aquí una de las celdas, orden personalizado. Y recuerden que tiene encabezados. Voy a seleccionar primero el año. Año. ¿Sí? Y le voy a decir que coja de menor a mayor. El menor año, pues, al mayor. Se nos organizaría de 2015 hacia adelante. Pero adicionalmente, mi segunda columna. Le voy a decir agregar un nivel. Le voy a decir que lo agregue. Que agregue mes. ¿Listo? Que tenga en cuenta el mes. Y que adicionalmente, haga una lista personalizada. Recuerden que los meses son desde enero hasta diciembre. Entonces, voy a buscar una lista que me diga algo así parecido, ¿no? El mes. Miren que está la letra completa. O el mes está escrito en su nombre completo. Entonces, voy a buscar uno que tenga un mes completo. Aquí, este penúltimo, aparece la entrada de listas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, este parámetro personalizado ya depende de las listas que aparezcan acá. Entonces, aquí yo le puedo seleccionar una lista que ya esté. O crear una nueva lista. Y crear, pues, un orden especial. En este caso, solo estoy seleccionando el de los meses. Para que él tenga en cuenta, al organizar los meses, pues, los debe organizar como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. En ese mismo orden. Entonces, ese es el segundo parámetro. Le voy a dar a aceptar. Y aquí, mire, primero organizamos por año. Después organizamos por mes. Y los meses los organizamos en orden. En orden como los conocemos. Voy a presionar a aceptar. A ver qué nos sale. Mire, aquí aparece 2015. ¿Listo? Bueno, por aquí seguimos en el 2015. Y en enero, por supuesto. Estamos en enero 2015. Y aquí pasamos a febrero del 2015. ¿Listo? Seguimos en febrero. Febrero del 2015. Y aquí ya seguimos en marzo. Entonces, él sí está haciendo esa organización con esos dos parámetros. Primero lo hizo por el año. Y después organizó los meses en el orden que le dijimos. Esto es un ejemplo de cómo se podría hacer con dos parámetros en columnas. Sí, con dos, digamos, teniendo en cuenta dos datos. En este caso, el año y el mes. Entonces, ese ordenamiento también se puede hacer de muchas formas. Hay que tener en cuenta, pues, qué es lo que queremos ordenar. Qué quisiéramos saber de ese ordenamiento. Si no, pues, lo hacemos sencillito. Si solo es una columna, lo hacemos de una sola columna. Si no, pues, tenemos en cuenta más columnas para organizar. Y tratar de, pues, que quede ya el ejercicio listo. Este sí es un ejercicio aparte que les voy a mostrar. Pongámosle aquí el ejercicio. ¿Listo? Bien. Hasta ahí alguna pregunta sobre el ordenamiento. ¿Cómo podría llegar a hacer esos ordenamientos? Aquí, pues, toca sentarse a hacer uno por uno. Si no lo han hecho o no lo han organizado, no se preocupen que eso es relativamente rápido. ¿Listo? Y esta es la primera parte del ejercicio, el taller 3.1. Para que lo tengan presente. El otro es el taller 3.2 que se llama Autofiltros. Y voy a abrir el taller 3.2. ¿Listo? Este es el taller 3.2. Y el taller 3.2 dice que vamos a desarrollar en las instrucciones. Vuelve y juega otra vez las instrucciones. Dice desarrollar filtros automáticos. Pedidos y personalizados con los datos de la hoja pedidos. ¿Listo? Entonces, si vamos a mirar la hoja, aquí hay una hoja que dice pedidos. Voy a seleccionarla y miren que ahí hay unos pedidos. Hay información. Vuelve y juega, tiene encabezados. Está, pues, digamos que está todo desorganizada la información. No parece que tuviera como una organización así. Bueno, parece de pronto por el país, pero no más. Por la columna país que se está acá. No sé si estará bien organizada. No, está desorganizada. Entonces, todas están desorganizadas. ¿Listo? La voy a abrir un poquito para que la vean. Voy a arreglar por aquí los encabezados. Bueno, ahí ya se ve un poquito mejor. Voy a reducir estos. Le estoy dando doble clic a la barrita que está en la mitad para que él ajuste los tamaños. ¿Listo? Así, doble clic de una vez, él ajusta los tamaños al texto que aparezca. Bien. Entonces, aquí ya tenemos la información de pedidos. ¿Listo? Esta es nuestra base. Y en las instrucciones nos está diciendo que cree un filtro personalizado. ¿Listo? Por aquí, ahí en el punto 2 nos dice filtro automático. Pero vamos a ver qué nomás nos podemos hacer acá. Que permita mostrar los envíos realizados a Estados Unidos o Venezuela. Entonces, aquí hay dos parámetros. ¿Listo? Me está diciendo que hay un filtro. Y yo lo debo personalizar porque me debe mostrar los de Estados Unidos y los de Venezuela. En este caso, ojo con el conector porque es un I. No me está diciendo Estados Unidos o Venezuela. Me está diciendo Estados Unidos y Venezuela. Entonces, tiene que incluir esos dos. Entonces, eso puede ser una opción. O excluir lo demás. Eso sí, también se puede tener. Bien. Aquí hay otro crear filtro. Todos los filtros deben quedar en hojas independientes con su nombre descriptivo. ¿Listo? Entonces, hojas independientes con nombre descriptivo. Y, por ejemplo, puedo coger pedidos. Vuelvo y juego a mi hoja de pedidos. Mover o copiar. Voy a copiar pedidos. Crear una copia. Y aceptar. Bien. Entonces, aquí pongámosle un nombre. Cambiar nombre. Ejercicio 1. ¿Listo? Ah, yo ya sé que voy a hacer el de Estados Unidos y Venezuela. Bien. Entonces, ahora sí, esto que es relativamente nuevo. Los filtros. Yo cuando los realicé, solo incluía Venezuela. Bueno, el problema es que si la instrucción me dice que los envíos realizados a Estados Unidos o Venezuela, entonces falta un parámetro. Sí, porque solo me mostrarías Venezuela y Estados Unidos, pues no me los mostrarías en el filtro. Entonces, ahí sí toca hacer la corrección. Sí, porque ese parámetro sí me está incluyendo en los dos. ¿Listo? Bueno. Sin embargo, ahorita lo miramos. Tranquila. Vemos las dos opciones y qué diferencia hay. Y listo. Y ahí miramos qué es. Pero bueno, tranquila que eso se puede enviar una corrección. No hay problema. Igual yo la vuelvo a revisar. Bueno. Entonces, tenemos estos datos. ¿Listo? Tenemos aquí las tablas. Tenemos toda la información. Voy a ir a ordenar y filtrar. Y una de las cosas que se puede hacer para filtrar es utilizar esta opción que dice filtro. ¿Listo? Esta opción de filtro es activar un filtro para las celdas seleccionadas. Voy a solo presionar y miren que él actúa en todos los encabezados y me coloca un filtro. ¿Cómo sé que yo que estas opciones o estas columnas tienen filtro? Bueno, primero le voy a colocar un color grisecito. Porque aquí aparece un triángulo. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que esto tiene filtros porque yo tengo pues activada la opción de filtrar. Y adicionalmente, todos estos encabezados pues me aparecen con un triangulito. Y ese triangulito es desplegable. Entonces, la ventaja de tener un filtro de estos es que se puede desplegar. Y se pueden hacer pues determinados filtros. Por ejemplo, estos son ordenamientos. Estos tres no son. El filtro de texto es este. Estas son opciones para hacer filtros pues más personalizados. Y las opciones que están abajo son opciones para filtros más automáticos. No son tan personalizadas como se quisiera. Entonces, si yo voy a seleccionar estos filtros que están aquí. Y los puedo hacer automáticos. Puedo seleccionar, por ejemplo, Estados Unidos y Venezuela. Es lo que me va a filtrar en este momento al hacer esta selección. Es Estados Unidos y Venezuela. Y voy a presionar aceptar. Entonces, él me filtra. Miren acá el ícono de filtro. El ícono de filtro aparece ahí en país. Y parece pues... Y parece como, pues sí, un filtro, un embudo. Listo. Y aquí, miren lo que me va a mostrar. Voy a ir hacia abajo. Estados Unidos. Me filtro Venezuela. Miren, ahí está. Ahí está. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Listo. Y solo lo que me está mostrando es Estados Unidos y Venezuela. Con esa opción de ese filtro que acabo de utilizar. ¿Qué fue lo que hizo él? Él cogió todos los que no eran Estados Unidos y Venezuela. Y lo que hizo fue esconderlos. Entonces, si ustedes ven por aquí en la numeración. Se darán cuenta que la numeración, por ejemplo. Está en el 265 y se salta al 275. Ahí en esos dos datos, yo ya sé que él ocultó lo demás. Ocultó el 266 hasta el 274. Entonces, esa es la forma que él tiene para filtrar. Él llega y oculta esas filas que tienen datos, pues que yo no necesito ver en este momento. No es que se haya perdido la información. No es que haya borrado la información. Los filtros lo único que hacen es ocultar cosas. ¿Sí? Y solo mostrar lo que yo necesito. Entonces, esta es una forma de hacer filtro. Que ustedes pueden hacer, pues, bastante fácil. Bien. Teniendo en cuenta, pues, el encabezado y la selección que acabo de hacer. ¿Cómo se quita un filtro de este tipo? Este que dice borrar filtro de país. ¿Listo? Entonces, yo le puedo presionar aquí donde está la X roja. Y él me borra los filtros y vuelve otra vez a quedar todos los países. Mire que aquí aparece Reino Unido, Brasil, Canadá, Italia, Venezuela, Francia, Argentina. Bueno, bueno, todos aparecen ahí. Entonces, esta es una forma, digamos, una forma como automática de hacer filtros. Porque, pues, solo es lo que se aparezca en la columna. No tiene un parámetro así como muy especial para filtrar. Bien. Entonces, tengan en cuenta que esta es una forma de hacer filtros, pues, bastante rápido. Lo otro es que yo puedo utilizar este filtro que aparece acá. Que se llama filtro de texto. Bien. Entonces, aquí en el filtro de texto, pues, hay una serie de opciones. Por ejemplo, hay una que dice filtro de texto. Es decir, es igual a. Porque de pronto usted quiere una palabra. Y esa palabra, pues, usted la va a digitar. Y resulta, pues, que tiene que ser igual a esa palabra que usted va a digitar. Bien. Entonces, ahí sí el filtro es supremamente importante. Voy a seleccionarle un momento acá. Para que la vean. Y aquí me aparece un autofiltro personalizado. Me dice, es igual a. Le voy a colocar, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Listo? Esperemos que esté igual escrito. Vamos a colocarle aquí la U por si las moscas. Y por aquí le voy a decir, es igual a Venezuela. Venezuela. Vamos a ver qué hace con estas dos opciones. ¿Listo? Bueno. Y le coloqué las dos opciones con un operador I. Si no funciona, pues, lo cambiamos a la O. No hay problema. Entonces, le estoy diciendo, es igual a Estados Unidos y es igual a Venezuela. Vamos a ver qué hace. Aceptar. Y no filtro absolutamente nada. Entonces, estos dos parámetros no nos funcionan. Voy a borrar el filtro. Voy a ir a filtro de texto. Es igual a. Y le voy a cambiar a O. Listo. Entonces, con O. Y si no me funciona de una, pues, me funciona de la otra. No hay ningún problema. Estados Unidos. Listo. Bien. Entonces, aquí, pues, me tiene que mostrar los dos. ¿Sí? Porque aquí ahí es igual a O es igual a. Cualquiera de los dos me lo puede mostrar. Y aquí ya se aplicó el filtro. Miren que aquí vuelve a aparecer el filtro en la parte superior. Vamos a mirar cómo quedó. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, Venezuela. Etcétera. ¿Listo? Ahí solo quedó Estados Unidos y Venezuela. Entonces, esa es otra forma también de aplicar filtros. Que se pueden, pues, personalizar. Dependiendo de lo que yo necesite. Bien. Entonces, no se les olvide que este filtro de texto, pues, me da muchas opciones. Y esas opciones son las que yo puedo empezar a manipular. Digamos que aquí tenemos muchas opciones de países. Voy a colocar aquí. Voy a borrar el filtro. Y voy a hacer como algo diferente acá en el filtro. Le voy a decir no es igual a. ¿Listo? Y no es igual a. Y voy a hacer que Estados Unidos, pues, no lo muestre. Entonces, él va a filtrar. Básicamente, lo único que va a ocultar es Estados Unidos. Y el resto de los países sí los va a mostrar. Voy a presionar aceptar. Miren que aquí empieza Venezuela, Reino Unido, Brasil. Por ningún lado hay un Estados Unidos. Por ningún lado. Todos son los demás países menos Estados Unidos. Entonces, hice lo contrario. Ya le dije, pues, omítame este país. Muéstreme los demás. Y, pues, esta es una forma también de hacer filtro. Entonces, a pensar, pues, qué sería mejor a la hora de hacer el filtro. ¿Qué les funcionaría más fácil? Si ocultar un dato o si darle, por ejemplo, dos opciones para que él le muestre. Y el filtro. Miren que aquí también aparece. ¿Listo? Ahí aparece entonces el filtro como se puede seleccionar. Aquí dice borrar filtro de país. Recuerden que si no necesitan el filtro porque, bueno, están probando y están jugando con el filtro. A ver qué sale, cómo sale, qué pueden hacer. Entonces, pues, al final pueden borrar el filtro. Bueno, esa es una forma también de utilizar los filtros para que lo tengan presente. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, duda, aclaración. De este filtro bastante sencillito. Hacer filtros es ocultar información, no es más. Eso es básicamente lo que uno hace con estos filtros. Claro, hay otras opciones más complejas. Pero eso, pues, no es de este curso. De pronto de un avanzado, sí. Y ahí sí les va a mostrar otras opciones. Voy a pasarme un momentico a una columna que no tenga letras. Voy a pasarme a una columna que tenga números. ¿Listo? Y voy a colocar este valor flete. ¿Listo? Voy a utilizar esta columna que se llama valor flete. Y este valor flete, voy a abrir el filtro. ¿Listo? Y miren que el valor flete cambia. Ya me está diciendo filtro de números. Ya no es filtro de texto, ya es un filtro de números. ¿Bien? Y ese filtro de números, pues, ya tiene unas opciones diferentes. Hay operaciones que yo puedo hacer con el filtro de números. Y hay otras operaciones que yo puedo hacer con el filtro de texto. ¿Listo? Por ejemplo, yo al texto no le puedo decir que si un número es mayor que. No lo puedo comparar porque son números. ¿Listo? Entonces, ahí sí ya tenemos un problema. Pero bueno. Aquí voy a aprovechar estos números. Voy a mirarlos un momentico. Por acá hay unos números que están superiores a. Bueno, a 40.000. Creo que el primero es 42.440. Entonces, voy a utilizar una de estas opciones. Mayor que. Y le voy a decir que sea mayor que 40.000. ¿Listo? Ese es el valor que le estoy dando. Él me va a filtrar todos los valores superiores a 40.000. O sea que solo me va a mostrar esos valores superiores a 40.000. Voy a presionar aceptar. Y miren que me aparecen solo los valores superiores a 40.000. En el caso, pues, el de arriba es 64.000. Y los demás están por encima de 40.000. Entonces, ese número ya actúa de forma distinta. Ya le puedo hacer otras operaciones, pues, que se acomoden a los números. ¿Listo? Si le sigo haciendo filtros, hay que tener cuidado porque a veces hacemos muchos filtros. Y entonces ya no vemos casi nada de información. Entonces, entre más filtros apliquemos en más columnas, pues, menos información vamos a ver. Pero sí, se pueden utilizar varias columnas para hacer filtros. Hay que tener cuidado que por lo menos al final, pues, vea yo información. Entonces, este filtro de número, voy a borrar el filtro de flete. Voy a hacer, por ejemplo, lo contrario. Le voy a decir que me filtren los números menores que. Y le voy a colocar, por ejemplo, aquí 8.000. 8.000. ¿Listo? Y aceptar. Entonces, miren que me está mostrando valores inferiores a 8.000. Está el de 4.000, los de 6.000, los de 7.000. Y no hay ningún otro valor que sea superior a 8.000. En este caso, ni siquiera hay un 8.000 porque, pues, no existe. Pero sí me está mostrando todo lo que esté inferior. ¿Listo? En el caso de que existiera 8.000 y yo necesitaría mostrarlo, entonces le digo menor o igual a 8.000. Ahí sí incluyo el igual. Por eso ese operador, pues, es bastante importante tenerlo en cuenta. Bien. Voy a borrar aquí el filtro de nuevo. Miremos otro filtro por acá. Bueno, estos son un poquito más ya elaborados, pero ya, pues, aparece. Dice 10 mejores. 10 mejores es una opción. 10 mejores valores, en este caso, se está refiriendo a los valores y me está diciendo que si son superiores o inferiores. Le puedo decir, muéstrame los 10 inferiores. Bueno, inclusive aquí le puedo cambiar el número. Le puedo decir, muéstrame solo los 8 inferiores. Los más bajitos, digámoslo así. Bien. Entonces, aquí son elementos, porque, pues, son números. No hay porcentajes, no hay ningún otro cálculo. Son elementos. Entonces, aquí me va a mostrar los valores más bajitos. ¿Listo? Los 8 más bajitos. Voy a presionar aceptar. En este caso aquí, 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Miren que había un 8.000. Y como yo no le dije en la anterior que incluyera el 8.000, pues, no lo mostró. Entonces, sí me está mostrando los 8 inferiores. Esa es una opción que se puede también realizar en cuanto a los filtros. Toca ese ir pensando, pues, qué filtro me puede servir, en qué casos puedo utilizar un filtro. Y cómo organizar, pues, esos filtros. Miren que estos, esta ventana es muy común cuando yo voy a personalizar un filtro. Tengo que pensar, pues, cuáles opciones también me sirven acá. Miren que aquí aparece, por ejemplo, no es igual a, es mayor que, es mayor o igual, es menor, es menor o igual a, comienza por, este también se puede utilizar, comienza por, no comienza por, termina en, no termina con, contiene y no contiene. ¿Listo? Estos también son opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, Bueno, hagámoslo aquí en empleados. Filtro de texto. Personalizado. Digámosle que contiene. Bueno, que empieza. Comienza por. Digamos que comience por la letra C. No sé cuántos empleados hay por la letra C. Entonces, dije, bueno, filtrémoslos por la letra C. Y aceptar. Entonces, me filtro aquí a Carlos, a Cristina. Y no hay más empleados. Carlos y Cristina son los empleados que tenemos con la letra C. Entonces, mire que todos los, esta columna solo es Carlos, Cristina, Carlos, Cristina. Los demás empleados que habían, pues los ocultó. Y ese también es una opción que puedo hacer para personalizar ese tipo de filtros. ¿Listos? Entonces, esas son opciones de filtro que son, pues, bastante importantes tenerlas en cuenta. ¿Dónde se sacan aquí? Aquí en clic de, en la cinta de opciones, en el grupo edición. Este es el grupo edición. Y aquí están las opciones de ordenar y filtrar. Esa es una, eso es una parte. Las otras están en la pestaña datos. Bueno, las otras no son las mismas, pero están en la pestaña datos. Ya se las voy a mostrar. También aparece ordenar y filtrar. Entonces, voy a ir a datos. Miren que aquí ya aparece ordenar y filtrar. Miren que aquí aparece filtro, ¿sí? Y adicionalmente, cuando vean, pues, filtros avanzados, miren que aquí hay una opción de filtros avanzados. Inclusive, miren que aquí está la opción de borrar separada. Acuérdense que aquí tenemos filtro en la H. Y aquí nos está diciendo que si queremos borrar el filtro. Entonces, ahí es donde podemos también manipular los, los filtros. En este grupito que se llama ordenar y filtrar de la pestaña datos. No es que solo esté en una sola parte. Ahí está, pestaña datos, grupo ordenar y filtrar. Esa es la otra opción que uno puede tener para filtrar. Que es bastante, pues, fácil de ubicar por ese lado. ¿Listos? Bueno. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta con los filtros. Voy a borrar el filtro por acá. A veces esta opción de borrar el filtro, pues, es más fácil encontrarla aquí. Entonces, más chévere, pues, aplicarla por ese lado. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna pregunta está ahí sobre los filtros? ¿Son también repetitivos? No hay ningún problema por ese lado. Todos los filtros. Toca es copiar la hoja y hacer un filtro. Copiar la hoja y otra vez hacer el otro filtro, etcétera, etcétera. ¿Listos? Bien, alguien estaba escribiendo que no podía ingresar, pero bueno. Ok. Entonces, este sería el ejercicio de autofiltro. Recuerden que estos son varios filtros. Son siete filtros, ¿sí? Y estos filtros, pues, toca tenerlos presentes. Hacerla siete hojitas, siete ejercicios. Y ahí, pues, tienen todos los filtros ya listos. Y esta hoja, pues, también sale ya, pues, fácil. Si alguno ha tenido algún problema con algún filtro. Ah, bueno, mire. Antes de que se me olvide, aquí hay un filtro que está en valores, que tiene como un rango. Setecientos mil y un millón. ¿Listo? Este filtro es de el valor de pedido. El valor de pedido de esta columna E. ¿Listo? Vamos a ver aquí, filtro de número, entre 700 mil. Y, pero, ¿es mayor o igual a 700 mil? Sí. Y es menor o igual a un millón. Listo. Aquí le estoy diciendo que tiene un rango. En este caso es mayor o igual a 700 mil. Eso me incluye el 700 mil hacia arriba. Pero, también me dice. Es menor o igual a un millón. Entonces, llega hasta un millón. De ahí no puede pasar. No puede pasar a más de un millón. Y ahí, pues, el filtro establece un rango entre 700 mil y un millón. Esa es otra forma también de establecer un rango de filtro. Voy a presionar aceptar. Miren que ahí hay un valor de millón 284 mil de segundas. Entonces, pues, ese no debe aparecer. Bien. Ahí sí ven que ocultó, pues, los valores. Inclusive los menores. Que los primeros también eran bajitos. Todos están alrededor de 700 mil, 800 mil. Y no hay nadie superior a un millón. O menor de 700 mil. Bien. Ese es uno de los ejercicios que aparece ahí en las instrucciones. Este es el número 3. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pues, hay que tener cuidado con lo que nos están pidiendo. Y qué deberíamos filtrar. O qué deberíamos mostrar. Y qué no. Para poder, pues, hacer un filtro. Bien. Entonces, no se les olvida hacer esta partecita. Que es bastante importante. Tenerla en cuenta. Y hacerlo, pues, organizadito. Para que uno los pueda revisar bien. Y para que uno sepa qué ejercicio están haciendo en cada ojo. Pues, es bastante importante también tenerlo organizadito. Bueno. Hasta ahí alguna pregunta de esas dos operaciones. De filtros. De ordenamiento. Hay que practicar esos ordenamientos. Con esto ya practican un poquito filtros y ordenamientos. Para que lo tengan presente. ¿Listos? Bueno. Muchas gracias, Carolina. Muy amable. Bien. En este caso. Esto que es ordenamientos. Pues, acuérdense que son dos archivos separados. Gracias, Sandra. Muy amable. Y lo envían por separado, por favor. ¿Listo? Terminan el taller 3. El 3.1. Entonces, hacen ordenamiento. Lo suben acá. Después pasan al 3.2. Y lo suben acá. Y listo. Ahí ya tienen las dos actividades realizadas. Lo siguiente sería la unidad número 4. Aquí voy a ir a la unidad número 4. Gracias, Marcela. Muy amable. La unidad número 4 me habla de manejos básicos de gráficos. ¿Listo? Son varios tipos de gráficos que ahorita vamos a ver en Excel. Cada uno, pues, tiene su descripción y tiene su función. Cuando yo no encuentre algo, en este caso, cuando yo no encuentre la descripción o no lo relacione muy fácil el tipo de gráfico, me puedo ir, por ejemplo, a Google. Puede buscar tipos de gráficos de gráficos en Excel. ¿Sí? ¿Sí? Se me fue una O. Y recuerden que la página que yo le recomiendo siempre es la de soporte de Microsoft. Esta que dice Support Microsoft. Esta que dice Support Microsoft. ¿Listo? Y aquí pueden presionar donde dice tipos de gráficos disponibles en Office. Y me va a mostrar, pues, cuáles son los gráficos. ¿Bien? Entonces, aquí me dice, mire, los gráficos que tenemos disponibles funcionan para todas estas versiones de Office. ¿Listo? Todas estas versiones de Office. Aquí dice que los gráficos funcionan para Excel 365. Bueno, para otros programas que también utilizan gráficos. Por aquí me dice que utiliza otras versiones como Excel 2013, Excel 2016. Bueno, esta es importante esta información porque ahí nos dice qué versiones soportan los gráficos. Y hasta cierto punto, pues, digamos que los gráficos y aquí las referencias que hacen se van como hasta el 2007. Aunque los anteriores hacían gráficos, pero pues nadie espera que tenga un Office más viejito o un Excel más viejito. ¿Bien? Entonces, todas estas opciones, no se les olvide que uno puede consultar, pues, si es compatible o no en mi versión. ¿Bien? Los tipos de gráficos, mírenlos acá. Son todos estos que aparecen acá. gráficos, gráficos de columnas, gráficos de líneas, circulares, anillos, barras, área. Bueno, aquí hay varios porque son muchos. ¿Sí? Y aquí, inclusive, hay uno de mapa. ¿Listo? Bastante interesante ese mapa. Que ahorita se los muestro. Cada uno de ellos tiene una descripción. Por ejemplo, voy a ir al de... A circulares y de anichos. Voy a seleccionar aquí la flechita que está del lado derecho. Y miren que me muestra un ejemplo. Me dice, los datos que se organizan en una columna o fila de una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico circular. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de sus elementos. O sea, que todos estos elementos que tengo acá, siete elementos, se hizo una suma. La suma es toda la circunferencia. Y después se empezó a partir por pedacitos. Cada uno, pues, proporcional a su tamaño. Eso es lo que hace un gráfico circular. Y como es una proporción, pues, es muy importante tener en cuenta que estos gráficos casi siempre se utilizan para representar porcentajes. ¿Sí? Usted le dice, bueno, del 100% de los productos que tenemos en la empresa, ¿cuánto porcentaje vendió usted? ¿O cuánto porcentaje vendieron cada uno de los empleados? Y, pues, ahí empieza a mirar, digamos, un gráfico circular, que eso es, pues, bastante interesante tenerlo en cuenta. Y ese gráfico circular, pues, le puede mostrar la información más fácil. ¿Bien? Entonces, hay que empezar a mirar también esos datos. Por aquí les voy a copiar el enlace de soporte de Microsoft. Aunque ya vieron cómo lo encontré. Pero, pues, eso es una ayuda a futuro. De pronto, si yo no sé qué gráfico utilizar, pues, empiezo a mirar ese tipo de cosas. ¿Listo? Que es el enlace de soporte de Microsoft donde me habla de los tipos de gráficos disponibles en Office. Esa es una. O en Excel, si lo quieren cerrar un poquito más. ¿Bien? Aquí, pues, me van a aparecer otros tipos de gráficos, otras variaciones. Pero aquí están todos, ¿no? Aquí están todos los tipos de gráficos. Si usted alguna vez quiere mirar o no se acuerda, no sé, qué es un gráfico radial, pues, entonces, va y mira a ver qué es el gráfico radial. ¿Sí? O para qué le serviría. Ahí también le dan a uno unos ejemplos de utilizar estos gráficos. Bien. Pero eso es como guía. Nosotros vamos a esa Excel. Y voy a ir otra vez a la aplicación acá de la unidad 4. Voy a buscar mi taller. Acuérdense que allá hay videítos también para mirar, información que hay que mirar. Y aquí está el taller de gráficos. Voy a seleccionarlo para poder descargarlo. Creo que no lo tengo descargado. No lo tengo descargado. Y voy a irme a la parte de abajo. A mí no me gustan esas visuales. Y lo que voy a hacer es descargar. ¿Listo? Recuerden que descargar es, pues, una forma sencilla. Ya le dije descargar. Oh, no. Clic. Eh. Tan raro. Descargar. Un funcionó fue el otro botoncito de arriba. Esta flechita hacia abajo también descarga. ¿Listos? Bueno. Entonces, aquí descargué el taller Unidad 4. Ah, no. Sí lo descargué. Él está descargándolo varias veces. Bueno. Igual abrimos uno de esos. No importa. Ahí siguió descargando. Creo que no reaccionó lo suficientemente rápido. Bueno. Voy a empezar a descargarlo. O sea, se demora un poquito mientras que lo descarga. Listo. Y aquí tengo las instrucciones. Vuelve y juega mis instrucciones. No se les olvide que siempre hay instrucciones en el archivo. Y le digo habilitar edición. Bueno. Entonces dice, gráficos a diseñar. Diseñar un gráfico en forma manual que permita ver un informe consolidado de ventas por zona. Ventas por zona. Entonces ya son los datos que nos están diciendo. Ventas por zona. Y una expresión en millones. Listo. Recuerden que también podemos cambiar aquí el tipo de número en los datos. Podemos colocar aquí, pues, un formato personalizado. Listo. Es una de las primeras cosas que hicimos en formatos. Bien. Aquí también hay unas teclas rápidas para generar gráficos. Listo. Si no le funciona la F1, recuerden que para los portátiles se utiliza una tecla que es FN. Entonces aquí sería FN también. Listo. O con esa parte para los que tienen portátil o trabajan en portátil en las tareas. No se les olvide que para sacar las teclas de función necesitan la tecla FN. Listo. Para los que tengan computadorcito o están trabajando en computador que no sea portátil. Pues solo necesitan al F1. Listo. Sin embargo, pues, a veces yo no utilizo estas teclas rápidas. Se me olvidan o no las utilizo. Me acostumbré a otra cosa. Listo. Pero aquí también hay unas descripciones de unas teclas rápidas que se pueden utilizar. Voy a ir al gráfico número 1. Digamos que vamos a hacer este. O bueno, voy a aprovechar la información que está aquí en gráfico 1. No importa si vamos a hacer el mismo gráfico que nos está pidiendo u otro. En este caso, pues, bueno. Aquí me dice que de forma manual un gráfico de colombia. ¿Cómo yo haría? Ah, bueno. Aquí hay un video también de apoyo. Yo mire que aquí hay un video que nos dice cómo se crearía el gráfico. ¿Cómo hallaría el gráfico? Pues hay dos formas, básicamente. Las dos formas, pues, me serviría, por ejemplo, aquí la pestaña insertar. Y aquí hay un gráfico o un grupo de gráficos bastante grande. Recuerden que si no seleccionan alguna de estas opciones de este grupo, aquí hay una flechita que también me va a abrir una ventana que tiene gráficos. O que tiene todas las opciones de gráficos. También existe la opción de gráficos recomendados. Que es una opción también para generar gráficos. Fuera de las teclas rápidas que le pueden generar uno o uno gráficos. Miren estas opciones que también tenemos. Entonces, aquí ya empiezan a aparecer todos los gráficos. O bueno, la mayoría. ¿Listo? ¿Y por qué les muestro esto? Porque cuando yo me ubico encima de un gráfico. Por ejemplo, este que es circular. Sin darle clic. Ahí me dice qué tipo de gráfico es. Es más, me hace una descripción cortica y me dice. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Entonces, ahí ya puedo. Ya me hace una idea de que, bueno, el gráfico circular por lo general me puede representar porcentajes. Y puedo empezar a representar porcentajes con un círculo. Entonces, yo ya sé simplemente con ubicarme encima de la opción. Pues, qué hace el gráfico. Si hay una pequeña descripción. Aunque esto puede, pues hay más cosas. Pero ya hay, aquí es la parte inicial. Y voy a seleccionar esta flechita que está al lado. Y miren que ya me aparece ahora sí. Todos los tipos de gráficos circulares que hay. Estos circulares en 2D. Estos circulares como en 3D. Y ahorita lo vemos. Y este que se llama nichos. Estas son formas de generar estos gráficos. En este caso me está diciendo un gráfico de columnas. El gráfico de columnas es el que está en la parte superior. Voy a seleccionarlo. Listo. Miren que aquí me aparecen todos los tipos de gráficos. Y voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, el primero. No importa. El primero voy a seleccionar lo que se llama columnas agrupadas. Aquí uno que se llama columnas apiladas. Y el otro se llama columnas 100% apiladas. Voy a utilizar el primero que se llama columnas agrupadas. Y aquí aparece el gráfico. Por supuesto, ustedes dirán, pero ahí no hay nada. Y efectivamente es porque yo puedo generarlo de forma manual. ¿Sí? Y después decirle dónde están los datos. ¿Listo? Entonces le puedo decir primero, genera el gráfico. Y después le puedo decir dónde están los datos. ¿Bien? Esa es una opción de generar gráficos. En este caso, bueno, esto está vacío. Y en la parte superior, en la parte superior, miren que aquí hay una opción que se llama seleccionar datos. ¿Listo? Eso me permite, pues, alimentar este gráfico con datos. Lo otro, clic derecho. ¿Sí? Y aquí también hay una opción que se llama seleccionar datos. Si ustedes se dan cuenta, es la misma que está arriba. Y bueno, más pequeñita la del menú contextual, pero es la misma, seleccionar datos. ¿Listo? Cualquiera de esas dos. Clic derecho, seleccionar datos. O pestaña diseño gráfico. Pestaña diseño gráfico que está en la parte superior. ¿Listo? Y seleccionar datos. Tengan en cuenta que cada vez que ustedes seleccionan este objeto, este objeto es un gráfico. ¿Sí? Miren que aquí, cuando está seleccionado, tiene unos circulitos a los lados. ¿Sí? También se activan estas pestañas. La pestaña que está aquí, que se llama diseño gráfico y la que se llama formato. ¿Sí? Vamos a ver cómo se desactivan. Voy a ir a seleccionar la tabla. Voy a darle un clic sobre la tabla. Sobre zona. Y miren que ya desaparecieron las pestañas en la parte superior. ¿Sí? La última pestaña es esta que se llama power pivot. Pero esa no la estamos utilizando ahorita. Pero aquí se desaparecieron. Mientras que si yo selecciono este cuadrado donde está el área de gráfico, ahí sí ya me aparece diseño de gráfico y formato. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay muchos elementos de Excel que cuando yo los selecciono, pues me muestran pestañas nuevas. ¿Sí? Que normalmente pues no se muestran. Simplemente son pestañas que son propias de estos formatos. Bueno, ahora sí voy a seleccionar los datos. Me aparece esta ventana. ¿Sí? Y ahora voy a decirle aquí donde dice rango de datos del gráfico, voy a seleccionar los datos. ¿Listo? Voy a decirle que está desde zona, que coja ventas y coja hasta el sur. ¿Listo? El total general me lo voy a omitir por ahora. Pero aquí ya le estoy diciendo qué es lo que tiene que abarcar. Las dos columnas, la de zona y la de ventas. ¿Bien? Entonces, aquí ya el gráfico se alimenta. Miren que aquí en las entradas de leyenda, entradas de leyenda series, colocó los datos de ventas o los valores. Miren que los valores están en la columna vertical. Y aquí donde dice etiquetas del eje horizontal, categoría, dice centro, norte, norte, oriente, sur. Miren que son las que están en la parte inferior. Entonces, categoría es el eje horizontal, que es este, que está aquí abajito. ¿Listo? Ese es el mismo. Son los mismos. Y las series, las series son el vertical, que aparece por acá. Bueno, este no. Detrás de la tabla. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que este es el vertical y este es el horizontal. Y esa es la información que me permite hacer un gráfico. Una columna o información vertical y horizontal. Dos ejes principales. Voy a decirle aceptar. Y miren que ya, primero, me creo el gráfico. Y segundo, miren que está seleccionado aquí la zona, las ventas, la zona centro, nororiente, norte, oriente, sur, etc. Todos los datos están seleccionados. ¿Listo? La otra forma. Pues, no me pongo a dar tantas vueltas. Selecciono los datos. ¿Sí? Me voy a insertar y le digo, por ejemplo, gráfico de columnas. ¿Listo? Miren que ahí me creo el gráfico de columnas. Entonces, considero yo que es más fácil, pues, generar el gráfico a partir de unos datos que usted ya tenga. Esa es como una manera más fácil de generar los datos. No significa que no se pueda alimentar los gráficos después. ¿Sí? No sé que se le puedan dar los datos. Pero, pues, a veces uno tener un cuadro ahí vacío, de color blanco, sin nada, pues, no es tan bien, no es tan eficiente. ¿Listo? Entonces, mejor yo selecciono los datos o tengo los datos seleccionados y después ahí sí genero el gráfico. Esa es como mi recomendación, aunque, pues, hay que aprender a hacerlo de varias formas. Bien. Ahora sí puedo empezar a utilizar otras cosas que yo ya conozco. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí centro. Voy a ir a ordenar y filtrar. Orden personal. Ah, no. Por lo que seleccionemos primero la tabla. Y ahí sí la ordeno. Orden personalizado. Ah, porque no estoy teniendo en cuenta el total general. ¿Sí que el total general no lo estoy teniendo en cuenta ahorita? Bueno. Voy a decirle que ordenar por zona. ¿Sí? Y los valores los voy a colocar de... Bueno, de la de la Z. ¿Listo? Por ahora este sería como la organización. Aceptar y aceptar. Ah, bueno. Tengan en cuenta cómo está organizado, ¿no? Centro, nororiente, norte, oriente y sur. Creo que lo voy a colocar al revés. Bueno. Y las columnas están organizadas de la misma forma. Entonces voy a presionar aquí aceptar. Sí. Cambiaron solo las dos columnas de los lados. Pero cambiaron. Mire que el sur quedó aquí de primeras y el centro pasó al otro extremo. ¿Listo? Entonces todas las columnas volvieron y se organizaron. Voy a hacer una organización diferente. Voy a ordenar. Orden personalizado. Por la columna ventas. Como son valores, le voy a colocar que me muestre primero el mayor y al final me muestre el menor. Entonces vamos a ver cómo cambia el gráfico. Le voy a presionar aceptar. ¿Sí? Entonces mire que organizó la columna más grande del lado izquierdo y adicionalmente pues fue colocando los órdenes de las columnas dependiendo del tamaño. Aquí no es que se vean mucho los gráficos. No se ve mucho oriente y nororiente que son las dos últimas porque los valores son muy bajitos. Sin embargo no significa que yo no pues de pronto me equivoqué. Pensemos que me equivoqué y coloqué el valor que no era. Entonces le puedo agregar por ejemplo un 0. Y le voy a agregar otro 0 por acá. Entonces miren que la columna automáticamente va subiendo. Miren que oriente subió un poquito. Voy a colocarle otro 0 a oriente y otro 0 a nororiente. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya se dan cuenta que cada vez que yo modifique mi tabla de datos él va cambiando la información y se va adaptando el gráfico. Eso es lo que tienen pues de chévere los gráficos. Cada vez que usted modifique los datos pues el gráfico va a empezar a cambiar. Él se actualiza y va empezando a mirar pues qué datos cambiaron y los empieza a guardar. Pues cada vez que usted le modifique algo a los datos pues no se le olvide que el gráfico también va a modificarse. Bueno. Ah bueno, los datos numéricos. Estos datos están muy grandes. Entonces le puedo decir que voy a ir a la opción de número. Le puedo decir personalizado. Voy a seleccionar uno. Este 0 puede ser. O uno de número. No, uno de contabilidad. Vamos a seleccionar uno de contabilidad. Recuerden que el contabilidad la categoría contabilidad o el formato de contabilidad tiene un símbolo pesos. En la parte delantera tiene separador de miles con los puntos y adicionalmente aquí tiene dos posiciones decimales. Entonces voy a quitarle los decimales a 0. Voy a aplicarlo. Miren que aquí ya cambió. Listo. Y ahora voy a hacer otra cosa. Voy a ir al formato personalizado. Puedo ir seleccionando por ejemplo un formato cualquiera. Puede ser este que está aquí. El de pesos o cualquier otro no importa. Uno que tenga el símbolo de pesos ahí y que me sirva, por supuesto. Por ejemplo este. ¿Listo? Este que está ahí. Y adicionalmente donde dice tipo yo lo puedo modificar. Entonces voy a modificar aquí donde dice tipo. Antes del punto y coma le voy a colocar un punto y le voy a colocar dos puntos. ¿Listo? ¿Qué pasó con el número que estaba en la parte superior? Pues ocultó seis cifras. Cada punto oculta tres cifras. Y solo me está mostrando pues las que quedaron. Con una aproximación. Mire que el valor realmente es dos millones. ¿Qué? Un millón doscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y uno. Él lo que hizo fue aproximarlo a perdón. Esto es mil. Mil millones. Lo hizo. Lo aproximó. El dos ochenta y ocho lo aproximó a dos ochenta y nueve. Pero aquí yo le modifiqué los datos. Entonces esto ya es un formato personalizado. Voy a colocar aquí aceptar. Miren que aquí cambió los números. ¿Sí? ¿Listo? Y cuando cambia los números yo también puedo hacer una modificación aquí. En este formato. Miren que aquí también están los números pues bastante grandes. Cuando aparecen así exponente a la nueve pues son números bastante grandes. Y esto también pues se puede modificar. ¿Listo? Dar un formato del eje. Voy a mover un momentico las ventanas por aquí. ¿Listo? Y empezar a modificar pues de forma individual. Esta opción que yo acabo de sacar que es con clic derecho dar formato del eje o algunas de estas opciones que aparecen acá tienen otra característica y es que me abren una ventana del lado derecho. ¿Listo? Entonces del lado derecho aquí hay una ventana que se abrió que se llama dar formato a eje. Y eso me permite hacer muchas cosas. Otras cosas pues podemos mirar de pronto cómo es el formato que se puede aplicar a esos números que aparecen acá. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Bien. Voy a mirar aquí eje horizontal unidades marcas de graduación visualización unidades de visualización valores de orden inverso aquí hay varios de número categoría general código de formato ahí hay varios formatos que se pueden empezar a modificar. Entonces todos estos daticos pues también son bastante útiles para que el modifique. Lo que no está mostrando aquí es la actualización debería haber cambiado bueno esto es un personalizado no me quiso cambiar debería estar actualizando desde los datos que hicimos primero miramos aquí el de número todos con número este dato no no se modifica deberíamos estar mostrando el cambio eje horizontal cruza valor máximo del eje unidades de visualización cientos millares bueno nos tocó por acá millares entonces aquí con esta opción que aparece de unidades de visualización pues ya lo cambiamos a millares y él me está reduciendo pues el valor que teníamos anteriormente voy a cambiarlo en la tabla sin embargo esto debería haber cambiado automático pero no sé porque no quiere cambiar y en este eje más bien le voy a decir selecciono el eje me aparece la ventana dar formato en esta que tiene una columna que son opciones del eje donde dice unidades de visualización le cambio aquí a millares listo y ya puedo visualizarlo en millares se reducen digamos así la cantidad de de ceros que puedo ver o en millones miren que aquí ya el número es un poquito más corto y esta es la escala que se muestra en millones en este caso todo esto se puede ir modificando pues de a poquitos todos los gráficos hacen exactamente lo mismo lo importante es empezar a conocer pues cuáles son también las formas de los gráficos voy a generar aquí un otro gráfico diferente y ya miramos esas partes aquí mire tengo una tabla de información voy a aprovechar y hacemos orden personalizado que lo habíamos hecho orden personalizado por el mes y lo vamos a generar con una lista personalizada desde enero hasta bueno hasta diciembre y aceptar y aceptar entonces mire que lo organizó todo enero febrero marzo abril mayo junio hasta diciembre no importa las unidades él lo organizó de acuerdo a las meses puede ser que yo necesite hacer eso puede ser que no lo necesite pero pues esto es una forma de organización lo importante es mirar cómo queda el dato o cómo queda el gráfico aquí me dice que presione al F1 vamos a ver si presionando al F1 el mío es un portátil vamos a ver cómo funciona esto listo y con al F1 mire que me generó el gráfico listo está organizado de enero hasta diciembre porque primero lo organizamos listo y presionamos al F1 y mire que ya automáticamente generó el gráfico esa es digamos que la forma rápida con el F1 seleccione los datos primero y presione al F1 listo bueno ahora si mi gráfico vamos a ir a mi gráfico primero y voy a empezar a contarles pues qué es lo que tiene un gráfico básicamente qué es lo que tiene un gráfico voy a tapar aquí la la tablita no importa cuando aparezca un gráfico dense cuenta que con el gráfico aparecen estos íconos que están del lado derecho y aquí voy a presionar el más listo el más me muestra cuáles son los elementos de un gráfico entonces ahí yo ya sé cuáles son elementos puedo tener en un gráfico y en este caso fuera del listado que aparece ahí aparece quién está activo en ese momento o quién cuál es el elemento del gráfico que se está mostrando cada uno tiene un chulito entonces mire que aquí me dice ejes recuerden que los ejes los ejes son esta parte este es el eje vertical y este es el eje horizontal listo este es el horizontal y este el vertical y en ese momento me está diciendo los estoy mostrando están con el con el chulito los aquí en ejes listo entonces me lo está mostrando vamos a ocultarlo vamos a a decirle que no me muestre los ejes voy a quitarle el chulito mire que el gráfico cambió y ya no veo los ejes listo esa es una opción que puedo estar agregando o quitando en caso de que yo la necesite y estos elementos también tienen del lado derecho un triangulito entonces ese triangulito cuando yo lo selecciono mire que me aparece horizontal primario y vertical primario inclusive si me paro en ese en ese letrero sin seleccionar el chulito pues me muestra quien es el horizontal mire que abajo me está mostrando los meses si me voy para el vertical me muestra los valores en millones que habíamos colocado listo cualquiera de los dos yo también lo puedo seleccionar por ejemplo digamosle muéstremelo el eje horizontal listo y mire que aquí me está mostrando solo los meses en la parte de abajo no me está mostrando los valores en el eje vertical esa es una opción pues que me permite manipular cuáles son los elementos del gráfico listo si pues esa opción no me funcionó pues vuelvo y selecciono otra vez eje y aquí ya empiezo a ver como ingreso a estos ejes y los dos pues me aparecen seleccionados miren que aquí aparece el eje horizontal y el eje vertical seleccionado como eje entonces todos estos elementos empiezan a aparecer voy a mostrarles entonces cuál es el título aquí dice que no hay título del eje pero los títulos del eje cuando me paro encima de ese título o del letrero me muestra que hay dos títulos debajo de meses está la opción de título del eje y al lado de los millones del lado izquierdo aparece también título del eje puede ser que en algún momento yo necesite algún título del eje por ejemplo supongamos que necesitamos el eje horizontal el vertical no lo necesitamos que necesitamos solo el horizontal entonces aquí donde dice título del eje pues yo lo puedo manipular tenemos el vertical no, el vertical sí dejemos el horizontal entonces miren que aquí ya aparece el título del eje y esta casillita cuando yo la selecciono pues es una casillita que tiene texto pues si tiene texto pues yo la puedo modificar ahí seleccioné doble clic voy a empezar a borrar y voy a escribir no sé valores valor de unidades vendidas bueno muy largo pero le puse un título ahí listo entonces ahí aparece ya con un título aunque no le colocamos los valores del eje pero pues bueno ahí debería aparecer es más coloquemos los de una vez ejes y vertical listo entonces ya miren que aparece los el título valores que es el título y los valores que son los numeritos que aparecen acá cada uno de esos elementos lo puedo modificar voy a seleccionar por ejemplo uno que se llama leyenda leyenda me identifica los tipos de colores los colores y qué significa cada uno de los colores entonces voy a hacer un cambio aquí voy a colocar leyenda aunque es el mismo color pero voy a quitarle voy a quitarle el eje horizontal listo y ustedes dirán pero como identificamos cada una de las columnas voy a seleccionar el gráfico recuerden que hay opciones del gráfico del lado derecho miren que aquí aparece en formato el área de gráfico y voy a buscar no en todo el gráfico no solo las columnas perdón toca seleccionar las columnas selecciono solo las columnas con un clic y ahora si me aparece la opción que dice varios colores entre puntos si yo selecciono todas las columnas él y esta opción que dice varios colores entre puntos él me va a colocar un color diferente para cada columna listo voy a seleccionar varios colores entre puntos miren que cada columna quedó con un solo color y la leyenda ahora me dice que color corresponde a cada mes en este caso pues la leyenda es útil no todas las veces hay que colocar una leyenda pero hay otras veces que si es bastante útil para reconocer partes del gráfico en este caso pues si yo quiero mirar por ejemplo que color es este el naranja que está aquí pues aquí me dice que el naranja es junio porque está identificado pues el valor listos ahí lo coloco un poquito más grande entonces esta opción seleccionar las columnas y aquí donde dice relleno recuerden que el relleno es este tarrito que parece como la pintura que se está desperdiciando por un ladito es esta opción que dice varios colores entre puntos listos esa es una opción que me permite pues cambiar las columnas individualmente ustedes dirán bueno esto es blanco pues selecciona el gráfico y el relleno pues lo vuelvo un relleno sólido y empiezo a colocar aquí donde dice relleno sólido y empiezo a colocar el color que yo necesite probemos este este bueno es más clarito como que funciona este naranja bueno parece que funcionan son los claritos bueno este que es como un rojo listo ah bueno o seleccionemos uno que en teoría parezca que no se note mucho este listo este que está aquí que acabo de seleccionar mire que la tercera columna pues no se ve pues voy a seleccionar solo esta columna doble clic sobre la columna y aquí ya la puedo manipular individualmente entonces le voy a colocar por ejemplo un verde un poco fuerte este listo y ahí ya solo le cambié el color a la columna selecciono la columna con doble clic esto selecciona una sola columna un solo clic selecciona todas las columnas dos selecciona una sola de las columnas y le cambio el color en este caso todo lo que aparezca del lado derecho me va a modificar cierta parte del gráfico que yo seleccione listos por ejemplo voy a colocar aquí en la parte superior voy a seleccionar unidades vendidas listo esto que está aquí es el título del gráfico y me voy a ir del lado derecho voy a colocar aquí donde dice opciones de texto y seleccione opciones de texto del lado derecho voy a utilizar esta que está en la mitad que se llama efectos del texto y voy a ir a formato 3D vamos a ver si hay un formato 3D que sirva por acá que se pueda seleccionar que no me dejó sombra bueno coloquemosle sombra coloquemosle una sombra no sé aquí hay distintos tipos de sombra como la inclinación de la sombra voy a colocarle una sombra como hacia la derecha listo y tras de eso le voy a colocar un color para distinguir cuál es la sombra pongámosle un rojo como naranja bueno entonces aquí le puedo también modificar el texto y opciones de texto pues hay varias entonces todas estas tres opciones que aparecen acá tienen que ver con alguna parte del texto aquí voy a colocar voy a cambiar el nombre perdón el color del texto está como gris le voy a cambiar no sé no sé amarillo me oculta el naranja un azul bueno el naranja ahí sí ya no se ve mucho pongámosle un azul claro bueno tengo casos para que vean que se puede modificar el texto de diferente forma voy a ampliarlo para que lo vean y miren que acá el texto es de color azul pero la sombra es de color naranja no se notó mucho la sombra pero bueno aquí la vamos a cambiar otra vez aquí está el texto opciones de texto la sombra que era color rojo naranja le voy a colocar rojo y ahí sí ya se nota un poquito más letra azul y sombra de color rojo entonces esto es para mostrarles que las opciones que están del lado derecho también me sirven para modificar pues muchas opciones del formato que tengo texto el color de fondo que más los colores individuales de cada columna o los colores en conjunto todo esto que en algún momento usted lo pueda seleccionar pues me va a permitir ser modificado ¿listos? esas son opciones que adicionalmente tenemos en la ventana del lado derecho estas opciones para los elementos del gráfico esto también me da unos estilos de colores que ya están establecidos miren que aquí hay unos estilos diferentes aunque aquí en la parte superior dice diseño de gráfico aquí hay muchos estilos también yo puedo mirar muchas formas de gráfico diferentes si de pronto quiero seleccionar alguna que ya esté creada o crear la forma que yo necesite de pronto de acuerdo a los colores de la empresa a cómo están necesitando los gráficos también funciona y este último es un filtro de gráfico efectivamente aquí también se puede filtrar la información y por ejemplo yo puedo decirle que me muestre enero febrero marzo y aplicar y miren que ahí el filtro solo la información de los tres meses enero que es el azul febrero que es el rojito y marzo que es el verde pues aquí también funcionan los filtros listo voy a volver a seleccionar todo y aplicar y también eso es lo chévere que también funcionan por los filtros y puedo modificar mi gráfico como no necesite bien hasta ahí preguntas dudas aclaraciones preguntas dudas no hay problema voy a mirar otro tipo de gráfico por acá que podemos generar ah bueno tenemos aquí un porcentaje listo vamos a utilizar esta columna de porcentaje que aparece acá y voy a hacer lo siguiente voy a colocar aquí seleccionar la columna de mes voy a presionar la tecla control y voy a seleccionar la columna de porcentaje miren que aquí yo solo estoy seleccionando dos columnas y por supuesto puedo ir bueno al F1 también o puedo ir a insertar y pedirle que me recomiende un gráfico esta ventana que aparece aquí me dice que hay una pestaña de gráficos recomendados o me muestra todos los gráficos que existen esta también es interesante porque aquí me muestra todos los gráficos que existen habrá unos que funcionan habrá otros que no funcionan eso sí créame que aquí hay unos datos que son un poquito más complicados de utilizar pero pues uno casi siempre utiliza los mismos eso no es que sea muy difícil de utilizar pero bueno utilicemos los recomendados y me voy a ir aquí a uno que está recomendando que es este gráfico circular listo el gráfico circular que es el el círculo que aparece ahí lo puedo seleccionar y me dice qué es el gráfico circular en la parte inferior y me muestra pues cada uno de los meses cómo quedaría el gráfico listo los porcentajes pues no varían así como mucho no es que se note mucho el tamaño pero pues vamos a mirar cómo queda entonces aquí queda el gráfico circular listo no está editado no está todos los elementos que se pueden ver en el gráfico pero pero se los puedo agregar listo entonces mire que aquí pues hay poquitos elementos pero aquí dice etiquetas de datos solo con compararme encima mire que ya está mostrando los porcentajes esas son las etiquetas en este gráfico los porcentajes que aparecen en cada pedazo ahí si nos damos cuenta que las etiquetas si yo se las selecciono también le puedo decir donde quiero las etiquetas voy a dejarlas en la parte externa y miren que ya me aparecen los porcentajes de ese círculo cada uno de los valores me aparece graficado el 1 el 1,73 el 11,22 el 10,46 8,27 etc todos aparecen ahí graficados y esta es una forma bastante interesante de mostrar los porcentajes digamos que todo este círculo sumara el 100% ahí estaría cada uno con su parte no hemos mirado si eso suma 100% pero bueno ese sería el gráfico circular que se puede utilizar casi siempre con porcentajes bien aquí hay otra columna de 3 voy a mirar aquí este gráfico mire que tienen 3 columnas listo mes ventas participación voy a ir a insertar gráficos recomendados y aquí miren el que aparece si este gráfico se llama columnas agrupadas y me está mostrando dos columnas digamos así listo una que es la azul la columna azul y realmente la otra información pues es una línea roja son dos tipos de gráfico en uno aunque aquí lo llama columnas agrupadas este gráfico se llama combinado entonces este me muestra dos valores ¿cuál valor? pues el de una columna puede ser las ventas y el otro me muestra la participación y podemos sacar una relación entre los dos listos bueno entonces voy a colocar aquí esta ventanita donde están todos los gráficos todos los gráficos y les voy a mostrar cómo se crea voy a ir hasta abajo donde dice gráfico combinado selecciono gráfico combinado y miren que aquí inicialmente solo aparecen los valores azules que son las ventas las ventas de color azul aquí en la parte inferior dice que el gráfico es columnas agrupadas ese es el tipo de gráfico que yo estoy colocando ahí puedo seleccionar algún otro tipo de gráfico pero digamos que columnas agrupadas es lo normal y lo otro que yo quiero graficar todavía no se está mostrando miren que aquí aparece la información de las ventas y los valores de las ventas y aparece el eje de los meses entonces aparece mes si este es el horizontal aparece ventas que es el vertical pero no aparece participación todavía no como hago que aparezca esa participación voy aquí a la columna de eje secundario y coloco un chulito ahí un clic listo miren que ahora se aparece cuál es la característica de ese eje secundario miren que aquí aparece una columna nueva de porcentajes listo este es el eje secundario y ahí ya podemos tener pues la gráfica en forma de líneas miren que aquí dice líneas y aquí aparece la línea de comportamiento del gráfico listos ese se llama un gráfico combinado que se puede sacar con dos columnas pero pues toca mirar que quiero hacer con esas dos columnas por supuesto mírenlo acá entonces aquí puedo estar comparando las ventas con la participación listos eso es lo que puedo estar comparando estos dos datos en este gráfico combinado y eso se hace pues conteniendo dos columnas de datos este es uno de los gráficos que si requiere obligatoriamente pues dos columnas no hay otra forma de generar un combinado pues para que se vea de esta forma que se vea con el eje secundario del lado derecho porque pues siempre necesita dos dos columnas de información y estos pues gráficos son también a veces bastante útiles para comprobar pues ciertas cosas bien alguna pregunta hasta ahí duda aclaración cada uno de los gráficos pues tiene su ejercicio no estoy haciendo necesariamente los ejercicios les estoy mostrando pues como son varios tipos de gráficos diferentes listo bueno no es que no es que esté haciendo los ejercicios esta vez en el anterior si estaba haciendo los ejercicios pero en este si simplemente estoy mostrándoles tipos de gráficos para que lo tengan presente ah bueno este gráfico lo que hace este gráfico independiente lo que hace es colocar el gráfico en el trabajo esto es un gráfico independiente pero pues tenemos que decirle que esta información la saque de ahí y eso lo hacen con la tecla F11 listo este a mi no me parece pues muy interesante pero bueno si existe la la forma de sacar ese tipo de información bueno ahora si les voy a mostrar otro gráfico que es relativamente nuevo Canadá voy a colocar aquí unos países México Honduras y coloquemos Estados Unidos bien digamos que por aquí tenemos no sé pongámosle aquí está de moda los contagios entonces pongamos contagios listos aquí pongámosle no sé un número acá por aquí pongámosle otro por aquí otro y por acá un valor mucho más grande listos bien entonces información pero una de las características de estos que son países es información geográfica listos bueno sin importar aquí que diga lo que sea la siguiente columna voy a ir a insertar y voy a ir aquí a esta opción que dice mapas listo aquí donde dice mapa coroplético vamos a ver si funciona listo ahí se demoró un poquito pero pues relacionó Canadá México Honduras y Estados Unidos y lo relacionó con un mapa si él se dio cuenta pues que eran regiones miren que empezó a graficar más hacia el norte de América y empezó a colocar pues una serie de datos adicionales voy a colocarlos aquí con otro fondo con un estilo que ya esté creado voy a mirar aquí los estilos uy solo son cuatro bueno digamos que este vamos a ver si le podemos cambiar las tonalidades de colores a todo esto creí que había más opciones en este bueno listo en este caso miren las opciones que aparece acá aparece el número de contagios el valor más grande 98 y una serie de colores dentro del mapa que en este caso pues el más oscuro es el de más contagios y el más clarito es el de menos contagios entonces aquí aparece solo los colores para los ciudades las países que que teníamos en la información por aquí aparece Canadá miren que es el de en teoría el más clarito el de menos Estados Unidos que es el de el de más pues es el color oscuro junto con Alaska que es parte de Estados Unidos México pues también tiene unos contagios altos aquí con este color pues un poquito azul y por aquí bien clarito que es el de menos es Honduras que es el otro país también que estamos graficando entonces aquí también estos mapas me permiten pues ser generados de acuerdo a información geográfica que nosotros le demos si en este caso pues traten de hacer las cosas pues bastante grandecitas países países en continentes si bueno probemos de pronto ah bueno el otro que les iba a decir esto lo hace a través de un buscador si el buscador que está aquí en la parte inferior dice con tecnología de Bing Bing es el buscador que tiene Microsoft es otro buscador parecido al de Google pero pues ahí se apoya para buscar si estos son países o no son países vamos a mirar un momentico a ver si esto reconoce departamentos voy a cambiar bueno eliminémoslo a ver que tanto se demora y a ver si nos reconoce los departamentos pongamos aquí Cundinamarca Antioquia pongamos Valle y coloquemos bueno Atlántico es muy pequeño César perdón voy a ir a insertar mapas coroplético y vamos a ver si él reconoce y y está paseando por todo el mundo y me colocó un mapa muy grande perdón no se generó un mapa como quería lo tomó muy grande se representó el 75% de las ubicaciones de sus datos del país con confianza alta realmente sí colocó por acá bien pequeñito una marquita pero pues nos necesitamos algo más grande vamos a ver si de pronto es por alguno de estos venga a ver si cambiamos aquí y el gráfico cambia nariño bueno ahí sí dependemos del buscador vamos a ver si aquí coloca voy acá y bueno este sí funcionó este sí ya me mostró solo el mapa de Colombia ya lo asimiló a Colombia y miren que aquí ya me graficó pues todos los departamentos que yo había seleccionado nariño antioquia cundinamarca y boyacá a veces sí por ser el buscador no es que lo coja tan rápido no asimile pues esos nombres tan rápido pero miren que aquí ya pueden también graficar pues sitios geográficos si grandecitos pero pues sitios gráficos no se les va a ocurrir poner barrios de una ciudad porque pues eso no lo van no lo va a graficar si nos dio problema el de un país imagínese el de barrios ahí si no lo encontramos es nunca pero bueno esta es una opción también que tenemos para a la hora de graficar datos esta sí es más nueva si podemos empezar a mirar dentro de estas opciones esta no aparecía antes esta es una de mapas y es algo pues nuevo que se puede utilizar listos bueno también nuevo que aparece ahí lo podemos tener como gráficos listos bueno preguntas hasta ahí dudas aclaraciones sobre estos tipos de gráficos que hay que hacer algunos ejemplos de los gráficos no se les olvide practicar pues la generación de gráficos que es lo importante y empezar a mirar de pronto algunas modificaciones de a poquitos listo la idea es que también pues le pierdan un poquito el miedo al gráfico y a estar seleccionando y mirar ay es que a mí no me gustó este color azul entonces voy a ir a buscar donde modificar el color lo voy a colocar no sé púrpura ah ya había púrpura bueno otro tipo de color y empezar a modificar el gráfico mirar si este texto yo lo puedo modificar ah bueno como esto es texto estos son numeritos pero este texto las opciones que ustedes conocen aquí de fuente también funcionan también se les puede colocar por ejemplo negrilla miren que ahí colocó todos los números en negrilla por aquí le puedo colocar el valor en el color de la fuente por ejemplo no sé naranja y estas opciones también como es de fuente pues también funcionan con la fuente que está aquí escrita hay unas opciones que pues que funcionan en varios lados para que no se vayan a varar no se les olvide que hay unas opciones que quedan habilitadas hay otras que no mire aquí yo ya no le podría hacer modificaciones de número o de estilos si miren que todo se deshabilita entonces hay unas opciones que si puedo tener en cuenta y otras que que no si no voy a diseño de gráfico que tiene muchas opciones o voy a la pestaña formato la pestaña formato tiene muchas más cosas todavía tiene varios estilos de colores tiene combinación de colores para el relleno del gráfico los contornos tiene algunas gráficas aquí de contorno y como serían bueno eso sí es bastante mire que aquí le estoy colocando como un contorno azul y ahí quedó encerrado en azul no se ve muy bonito pero bueno son opciones que también aparecen aquí en el formato que tengan en cuenta que hay muchas opciones que se pueden utilizar solo es empezar a mirar pues de donde podría estar la opción si el lado derecho en esta área de del gráfico o puede ser que de pronto en formato o en diseño de gráfico pues este es lo que no que yo necesito para modificar el gráfico listos bueno bien de este sí hay que jugar con el diseño así que ustedes se divertirán con el diseño de todos estos gráficos así que es más como de de las ideas que se generen a la hora de graficar este tipo de ejercicios y en este caso pues son ocho gráficos aquí aparecen los ocho gráficos ocho gráficos pues para que los tengan presentes y utilizarlos por aquí hay una tabla una tabla ah es que hay aquí un gráfico dinámico creamos el número crear un gráfico dinámico que permita el comport que permita ver el comportamiento de ventas de millones de pesos zona, producto y color bueno raro que ustedes les hayan dado eso pero bueno listo esto que está aquí esto que está aquí esta información se llama una tabla primero es una tabla listo eso es lo que lo que en algún momento es alcanzamos a ver esta tabla debe sacar sus datos de algún lado que no lo veo bien puede ser de alguno de estos dos lados verde rojo negro gris vamos a ver si hay alguna de esas no 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 bueno de pronto colocaron los datos en otro lado escondido sin embargo estas tablas que están aquí tienen una característica y es que yo le puedo decir o las puedo modificar a mi gusto entonces aquí en este momento está mostrando en esta columna está mostrando productos unos productos que son zapatos falda chaqueta camisas buzos medias pantalón y adicionalmente por aquí está mostrando alguna característica que es el color listo entonces esta característica color y esta característica de producto pues tiene una serie de ventas pues muy bien separada porque está separada por colores y por productos entonces ya me dice individualmente cuántos zapatos se vendieron de color amarillo mire que aquí aparece el valor y cuántos zapatos se vendieron de color azul si yo no la quisiera de esta forma lo que hace uno por lo general con las tablas dinámicas es empezar a modificar estos valores que están aquí mire que aquí aparece filas producto listo color está en columnas y él hace una operación automática haciendo una suma de el valor total de las ventas adicionalmente hay un filtro de zona y el filtro de zona aparece aquí en la parte superior los filtros siempre aparecen en la parte superior entonces todo esto se llama una tabla dinámica si a mí no me gusta estas opciones que aparecen acá producto color zona entonces las modifico miren que aquí tiene un chulito y eso se puede modificar esto es pues cuando se puede modificar se llama una tabla dinámica y por supuesto cuando yo voy a generar un gráfico pues lo voy a generar sobre esta tabla voy a ir aquí a insertar y de este lado derecho al lado de mapas dice gráfico dinámico miren que aquí dice gráfico dinámico entonces voy a generar a partir de una tabla dinámica un gráfico dinámico y aparecen las mismas opciones la ventaja es que esto pues es muy digamos así muy susceptible a que usted le pueda hacer cambios muchos más que los otros que estábamos viendo estos tipos de gráficos y esas tablas dinámicas se pueden adaptar y se pueden estar cambiando pues en muchos aspectos ¿listo? hay muchos datos que yo le puedo cambiar a las tablas dependiendo de lo que tenga pero pues la gráfica dinámica se genera de acá donde dice gráfico dinámico ¿listo? entonces esos gráficos pues también son interesantes pero esto es más chévere cuando aprenden a sacar primero las tablas dinámicas y después si ya aprenden a sacar los gráficos que es mucho más fácil pero no significa que no se pueda generar un gráfico de una tabla dinámica miren que ahí le estoy dando a aceptar y ahí genero el gráfico con todo ese poco de información que aparece ahí pero genera el gráfico ¿qué tiene de raro? miren que aquí el gráfico así de raro tiene que el filtro mirenlo aquí arriba él me muestra un filtro y yo puedo filtrar por ejemplo la zona centro y aceptar el filtro está aplicado en zona mírenlo y el gráfico se modificó y solo me mostró pues la zona centro es que la zona no es que sea muy muy visibles por ejemplo por aquí hay un filtro de producto entonces voy a seleccionar solo unos pocos productos zapato falda y chaqueta entonces ahí ya me muestra solo las ventas de zapatos faldas y chaqueta estos botoncitos adicionales son como filtros manuales y solo aparecen en las tablas dinámicas entonces estos filtros pues también son bastante útiles para a la hora que los quieran utilizar sin embargo pues hay otras opciones bastante útiles para los gráficos que que los verán más adelante listo pero no se les olvide insertar gráfico dinámico y ya después pues les genera un gráfico listo todo basado en la tabla dinámica miren que aquí la tabla dinámica cambió el filtro se aplicó y los zapatos faldas y chaquetas lo único que me está mostrando porque yo le apliqué un filtro aquí en producto recuerden que aquí tengo un filtro que solo seleccione zapatos faldas chaqueta voy a seleccionar camisa y aceptar miren que aquí también la tabla dinámica me agregó la camisa y aquí pues al final aparece también las camisas listo entonces son son mucho más útiles estos gráficos y las tablas dinámicas pero primero hay que aprender a generar las tablas dinámicas listo aquí lo hacen como por ejercicio pero yo les recomendaría que primero toque aprender a generar las tablas dinámicas cuando vean tablas pues más importante pues ponerle cuidado a las tablas dinámicas que es muy importante listo pronto no se en el siguiente nivel o ya se entre más a las tablas dinámicas listo bueno ahora sí alguna pregunta duda aclaración sobre el tema todo bien están preocupados frescos no se preocupen que esto es esto es dedicarle un ratico ir subiendo las actividades que tengan pendientes ya mañana yo estoy evaluando pues todas las actividades que estén en la plataforma sin embargo el 5 vuelvo y miro y inclusive el 5 si alguien por allá me envía a la medianoche pues me toca mirar el 6 y ya el 6 pues cierro el curso con todo lo que hayan subido a la plataforma hasta el día 5 y pues ya pues los que aprueben el curso les expedirán su certificado listos hasta la medianoche bueno medianoche no 11.59 bueno 59 no porque si se pasan entonces me culpan a mí más bien 11.50 para que alcancen a enviar los trabajos a tiempo en 10 minutos listo pero no se pasen de la medianoche listo no se van a pasar porque si no pues la plataforma los deshabilita y yo no controlo esa 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 deshabilitación yo no la controlo entonces y por correo no puedo recibir nada entonces ni se les ocurre enviarme las tareas por correo porque no las puedo evaluar por correo tiene que ser en plataforma listos bueno bien entonces mirad aquí el chat listo 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 bueno entonces muy juiciosos les agradezco mucho su participación si tienen preguntas me cuentan tenemos hasta el viernes para finalizar este curso de 20 horas este curso es bastante corto pero pues se hacen algunas actividades bastante interesantes y pues espero que hayan aprendido bastantes cosas no se les olvide sacar la información saquen todos los archivos que tengan ahí en el curso guárdenlos guarden sus tareas esto sirve para practicar más adelante guárden las instrucciones guarden los enlaces a los videos bueno guarden toda esa información antes de que se cierre el curso para que después nos estén lamentando que no tienen como repasar entonces bueno que después practiquen más adelante cuando finalice el curso ya no están con tanta presión entonces ustedes ya practican pues a su ritmo listos bueno entonces muchas gracias muy amables por haber asistido en estos días que estuvimos trabajando y juiciosos espero que hayan aprendido mucho y cualquier cosa pues les estoy escribiendo correitos para recordarles las actividades que hacen falta o para los envíos bien bueno juiciosos entonces muy amables que estén muy bien si hace falta muchas gracias muchas gracias profesor bueno de nada con gusto cualquier cosa me comentan me preguntan etcétera etcétera listos bueno si no están por aquí me puede contar también en el chat y bueno hasta otras oportunidades más adelante sigan estudiando sigan practicando listos juiciosos estén muy bien chau